¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Estoy aquí donde lo dejé, no estoy acá partidito frente al Bayern, ni he hecho la alineación ni nada. Estoy grabando todo de seguido, así que nada, vamos a hacer pequeñas rotaciones. Vamos a meter a Moreno ahí arriba, ya tenemos a Armer. Vamos a quitar a Borja Barrenetzea, vamos a meter a Martin ahí en el centro. Borja Barrenetzea descanso un poquito. Vamos a meter a Jelaber, vamos a quitar a Martin, vamos a meter a Ruiz, vamos a meter a Morey, por Odental, vamos a meter a Omar por Holland, vamos a meter a Gracia por Martin, vamos a quitar a Olmo. Vamos a hacer todos rotaciones, Marín también puede jugar, vamos a quitar a David Martínez, vamos a poner doble media punta, vamos a meter así, o incluso abiertos. Muy Busquets también puede jugar, pero bueno, lleva mucho tiempo sin jugar el otro. Wesley Luis también puede jugar, no sé, Agustín Martínez va a entrar por Hollam, vamos a meter a Moy Busquets por Rafa Martínez para que descansen, vayan descansando. Fielman todavía no merece la pena meterlo, vamos a quitar a Van de Beek de aquí, está Luis. Y yo creo que así, bueno, podemos a ver qué tal Wesley Luis, Marín ahí tampoco puede jugar, no vamos a meter a Wesley Luis, vamos a... Después hago algún cambio y ya está. Vamos a dar descanso a muchos jugadores y van a jugar muchos otros nuevos, ya está. No voy a quitar a Villarejo, quiero que siga jugando y yo creo que ya, yo creo que ya, no, no tengo ningún titular más así al que meter. Vamos a dejar a Agustín, bueno, vamos a poner a Agustín Martínez que vaya cogiendo un poquito más. Una pena, a ver, puedo jugar con doble delantero y Marín que juegue, pero no, ya... O sí, venga, vamos a jugar con doble delantero para que jueguen y Marín aquí, ahí. Yo creo que juega un poco descolocado, pero así juega, también le damos descanso a Campillo. Así juegan todos, ¿no? Yo creo que es bastante bueno. Wesley Luis necesita un numerito, vamos a darle el número 23 que me gusta para él, por ejemplo. Y... y ya está, ya está. Vamos a darle a continuar, nos da un poquito más igual este partidito, estamos clasificados, una buena puntuación, un empate nos vendría muy bien. Una derrota no pasa nada, vamos a seguir dándole a continuar. Y vamos a quitar ya la musiquita, subimos el sonido ambiente y a ver qué pasa, a ver qué pasa, chavales. Nos importa más bien poco este partido, tienen buen equipo ellos, sabemos que estamos clasificados, ellos también. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Armer, ya vuelve ahí Armer. A ver, a ver, a ver. Martínez, y vamos a mandar ya la mierda a Borjita Barrenezea, que siempre se queja, tiene poca... Gol de Morey, Gol de Morey, amigos, disculpad, el discurso me lo ha interrumpido, pero bueno, contentísimo. Gol de Morey, que creo que ya en otro partido ya metió gol, no estoy 100% seguro, pero creo que sí. A ver, Coman, Fabián Ruiz, a ver, Fernández... Es verdad, tengo que ver las indicaciones, no sé quién está tirando las faltas, los corners, todo esto. Y van a meter gol, mete gol. Bueno, 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 no pasa nada. Vamos a ver las instrucciones, Villarejo ahí, lanzador de penaltis, metemos a Omar. Falta es Agustín Martínez, por supuesto, que tiene muy buen lanzamiento. Agustín Martínez también va a ser lanzar los corners, porque los lanzas de lujo, así que ojalá metamos gol. Gracias a un corner tuyo. Vamos a saltar esto, vamos a ir hacia adelante. Y a ver qué pasa, chicos, a ver qué pasa. Tengo la batería del iPad al máximo. Vamos a tratar de grabar lo máximo posible. Capitulitos de dos partidos, como siempre. Y a ver qué pasa. El Bayern parece que nos va a tocar un poquito la moral. Pogba, empezamos ganando, pero bueno, no pasa nada si perdemos. Navri, Navri, le robamos el balón. No, Firmino nos mete el segundo. Cuando quieren quedar ellos por encima nuestra, no pasa nada. No me preocupa lo más mínimo. No me preocupa lo más mínimo. Una derrota en Champions, pues bueno, cosas que pasan. Cambios. Meteré a Wesley Luis por hacer algo de rotación con Omar. Pero no creo que contra las palmas puedo meter a Omar de segundo delantero. Puedo seguir jugando con dos delanteros. Igual ese es mi error. Hacer cambios un poco más defensivos frente a equipos de arriba y no jugamos igual. Pero bueno, nos van a meter el tercero antes del descanso. Nos meten el tercero antes del descanso. No pasa nada. No pasa nada. Son rotaciones. De hecho, voy a poner el ofensivo. Me da igual que me metan siete, que me metan ocho. ¿Qué quieres que te diga? Quiero que mi equipo disfrute. Vamos a poner instrucciones aquí. Ultra ofensivo. Me da un poquito más igual. Moreno está cansado. Pues cosas que pasan. Entra Müller. Ah, tengo a Busquets también. Pero claro, todos los titulares son segundones. También puedo darle ahí algo de minutitos. Yelabert también juegaba habitualmente. Bueno. Vamos a hacer esos cambios. Vamos a... Que se me iba ya. Vamos a quitar a Yelabert. Vamos a meter a Moy Busquets. Vamos a meter a Olmo. No, no voy a quitar a Gracia. Por un partido que juega. Y vamos a meter a Wesley Luis. Por Omar. Y yo creo que ya. Porque el resto... Bueno. Voy a meter a Luquita Zidane. Que juegue. Un par de minutitos. Por Villarejo. Que tiene una mala puntuación. Oye, le han metido unos cuantos goles. Van a meter unos cuantos más. No pasa nada. No pasa nada. En este caso no nos preocupa. Lo más mínimo. Vamos a bajar ahí un... Un pellizco. Al larguero. Y nos van a meter el cuarto... El cuarto gol. Navri. A ver. No viene bien esto para la valoración de mis jugadores. Pero bueno. Ganan... Ganan experiencia. Se quejarán un poquito menos. Nos van a meter el quinto. Puede que nos metan el quinto. El dato positivo que ha metido Moray. Ya está. Müller. Uf. Müller se te ha ido muy arriba. Se te ha ido muy arriba. Vamos allá. Coman. Moray. Goretzka. Davis. Moray. Allá vamos. Moray. Tututu. Müller. Coman. Gol de Coman. Facilísimo. Tampoco va a ser muy buena la valoración de Luka Zidane. Me parece a mí. Luka Zidane. Un tres. Wesley Luis. Moi Busquets. Pues ojito. Ojito. Tengo algunos muy cansados. Moreno. Te no juegas nada. Vaya partidito. Y me saltarán ahora con mensajito de la junta directiva de vaya resultado frente al Bayern. Ya veréis. Ya veréis. Lo vamos a ver ahora. Lo vamos a ver en nada. Vamos a darle a continuar. A ver qué pasa. No sé cómo quedó el Real Madrid. Ganó el Betis. Bueno. No lo puedo ver. Barrenescea lesionado. Me importas ya poco. Verse el sorteo. Me toca. Contra el maldito Real Madrid, tío. No hay otro equipo. No me puede tocar el Lisboa. No me fastidies. Jorobar. Cago en la mar. Vamos a ver. Se ha procedido el sorteo. Ya lo he visto. Ya lo he visto. Me toca contra Las Palmas. A ver. Vamos a recuperar nuestro equipo. Vamos a poner el equipo de lujo. De lujo. Porque visto lo visto. No es mucho lujo. A ver qué pasa. Vamos a bajar un poquito el sonidito. Estamos ya en momento del partido. Jugador del mes. Pues... Omar. Pues mira. No sé por qué. Pero es jugador del partido. Omar. Te quedas ahí. Vamos a meter a Campillo por Fabián. Vamos a meter a Rubio por Moreno. Odental. Odental igual no. Vamos a meter aquí. Rafa Martínez aquí. Holand por Martínez. Martín por Díaz. David Martínez por Marín. Van de Beek por Morey. Y... Tielman por Lucas Zidane. Yela Berta aquí. Agustín Martínez por Fabián. Muchos cambios hice. Pues muchos cambios tengo que realizar ahora. No. Vamos a poner a Borja Barrenetze aquí. De segundo. Odental de suplente. Moreno. Vale. Yo creo que... Yo creo que así. Voy a bajar un poquito la música que me está aturdiendo. Y yo creo que vamos a jugar así. Creo que es el mejor equipo que puedo poner ahora mismo. Yo creo que sí. A ver. Podría poner a Agustín Martínez de segundo delantero por Omar. En verdad. ¿Qué tal iría así? Es el mejor equipo. Así sí que es el mejor equipo que puedo poner. Creo que sí. Que no hay... Ninguna combinación mejor. Vamos a ver. Instrucciones. Segundo delantero, delantero general, delantero boya y este delantero general. Vale. Medio centro general, medio centro general. Puedo poner todo terreno, media punta, medio centro general. Vale. Instrucciones. Lanzador de penaltis, pues Rubio. Van de Beek no. Va a ser Agustín Martínez. Ahora que lo voy a poner más. Y Rafa Martínez, capitán, vamos a poner a Van de Beek. Creo que es lo más mejor. Y a ver si contra las palmas... Logramos un algo. El Real Madrid se enfrenta contra el todopoderoso a la vez que le ha fastidiado la vida al Barcelona. Esperemos que también le fastidie la vida en este caso. Fijaros qué jugadores tengo que valen por encima de 100 millones. Deberíamos ser muy por encima de ellos. Parece que no le hemos vendido a nosotros ninguno. No tiene ningún antiguo jugador nuestro, creo. Y vamos a quitar la musiquita. Vamos a pasar. Al siguiente partidito frente a las palmas. Que no lo vemos por aquí. Va de 18. Es decir, es una derrota asegurada. Siempre que jugamos contra los de abajo. El Real Madrid ya va ganando 2-0. Se pone líder momentáneo hasta que juegue el FC Barcelona. Y no tenemos opciones. No tenemos opciones. Cosas que pasan. Y a ver. Una vez Martínez amarillita. Nos comemos los mocos. Y cosas que pasan. Ya está. Minuto 30. Ni una opción para nosotros. Vergonzoso por completo. Agustín Martínez será el primer cambio. Me meteré a Omar. Porque parece... Que está algo más cansado. He tenido que dar un cortecito. Porque una vecina se me ha puesto a llamar a la puerta. No había mejor momento. Pero bueno. Vamos ahí. Agustín Martínez saca la falta. Y golito de Martínez. Entiendo que es David Martínez. O es Rafa Martínez. No sé. Tengo tantos Martínez. Pues no. Es de Agustín Martínez. ¿Cómo de Agustín Martínez? Si tenía que estar lanzando la falta. Debió de sacar la falta David Martínez. Saca ahí Agustín. O Rafa Martínez. Perdón. Saca mejor los corners. Rafa... Agustín Martínez. Pero Rafa Martínez. Saca bien. Entonces vamos a tratar de que Rafa Martínez nos meta. Ahí. Gol. Ostras, Armer. Qué cansado está. Vamos a meter ahí a Jelabert. Me parece que va a ser bueno. Justo bueno sale. Así que perfecto. Voy a hacer el cambio. Vamos a meter a Jelabert. Y no sé. No sé si quitar a Agustín Martínez. Parecía que estaba cansadito. Agustín Martínez. Que ahora vas a jugar más. Voy a tener que darte un poquito de rotación. Martín. Martínez. Para Martínez. Rubio. No, Rubio. No te la tires desde tu casa. Agustín Martínez está con 77 de valoración. De cansancio. Vamos a darle un pequeño cambio. Venga. Vamos a meter a Omarcito. Que está... Va a jugar más fresco. Y vamos para allá. Vamos para allá, chicos. En el medio de campo, pues, tenemos todos más o menos igual. Podemos meter a Odental, que también está descansado. Vamos ganando. No es mal jugador Odental. Vamos a darle un descansito aquí en Abandebek. Abandebek. Venga, Abandebek. No. Está jugando un poquito peor Campillo. Vamos a meter ahí a Odental por Campillo. Y ya está. Muchas amarillas, eh. He tenido muchas amarillas en este partidito. Abandebek saca de banda. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Conseguimos ahí Martínez. Ah, está Omar como lanzador, eh. Debería poner a Abandebek de lanzador. Pero bueno, ya nos quedan pocos minutos. Martínez entra como perro por su casa. Y... ¡Jolan! Mete gol. Vaya asistencia de Martínez. No sé si perdió el balón. Realmente fue una asistencia. Venga, vamos a poner, aunque sean pocos minutitos, vamos a poner a Abandebek lanzando. No vaya a ser. Mejor prevenir que curar. Y vamos a continuar. A ver si tenemos alguna opción. Ahí estamos. Minuto 95. Yo creo que esto es final del partido por nuestra parte. Y nos llevamos la victoria en liga. Volvemos a la senda de la victoria, chicos. Volvemos a la senda de la victoria con este partido frente a las palmas. Y va siendo hora. Kian Ulland, jugador del partido. Espectacular, chicos. Espectacular. Real Madrid gana 2-0 al Alavés. Y el Barcelona 3-0. El Atlético de Madrid gana el Villarreal. Nos ayuda ahí un poquito. La Real Sociedad empata. Así que recuperamos nuestra posición. El Betis va ganando también. Informe del cuerpo técnico. Armer. Armer está mal físicamente. No he dado a entrenar. No he visto el entrenamiento. Si puedo o no puedo. Y efectivamente podía haber entrenado. Vamos a darles a entrenar ahora. Ya definitivamente vamos a terminar el vídeo con los entrenamientos. Carlos Martín 98. Carlos Martín 98. Tenemos un central de 98. Vaya espectáculo de equipo. Moreno Morata está para subir a 90. Rubén Yelabert. Pues oye, igual con el vídeo más las moneditas que voy a gastar. Igual se sube también. No sé. No sé, chicos. Esto promete. Keanu Holand está pelo de culo. Rafa Martínez está... Bueno, le va a costar un poquito más. Porque ya sube poquito. Vamos a darle al vídeo. Ya he terminado de ver nuestro maravilloso vídeo que nos va a hacer mejorar a nuestros jugadores. Y a ver, a ver si logramos un algo. Martín ya estaba ahí. Parece que no va a subir mucho más. Le va a costar este 98 salir de él. Pero bueno. Nosotros... Mira, Moreno Morata ya ha subido a 90. Vaya segundo equipo. Wesley Luis está pelo de culo también de subir. A ver si ahora con moneditas ha subido ya 86. A ver qué pasa ahí. A ver qué pasa aquí abajo. A ver qué pasa aquí abajo. Y nada. Keanu Holand no sube. No puede ser. A ver si en el siguiente capítulito sube. Con estas moneditas no creo que suba Keanu. Pero bueno. Si sube el resto... Bienvenido sea. Ahí estamos. A ver, vamos directamente... Mira, Yelabert ya ha subido al 94. Así que espectacular, Yelabert. Vamos allá. Wesley Luis no termina de subir. Qué penita. Y... Gracia también está cerca de subir. Pero no sube. Y Keanu Holand no sube. Keanu Holand no sube. Está ahí como a pelito de culo. Pero bueno. Tenemos una gran plantilla. No nos podemos quejar. Voy a terminar el vídeo por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis. Yo no me falléis. No me falléis. No me falléis. ¡Hasta la próxima.